En las tres horas con 20 minutos vamos a cambiar de información. Se ha registrado un caso de feminicidio en Cochabamba. En este departamento, ese es el octavo caso. Veamos. En Cochabamba, durante el fin de semana, en el municipio de Tiquipaya, se registró un nuevo presunto caso de feminicidio. La víctima, una mujer de 85 años de edad, fue encontrada en su domicilio ya sin vida, con múltiples laceraciones y heridas cortantes. El presunto autor ya se encuentra detenido, sin embargo, no se descarta más implicados. Hemos constatado que sí, evidentemente, se encontraba una señora de aproximadamente 85 años, estaba de crúdico dorsal, obviamente con mantras hemáticas, en este caso sangre, que estaba tapada con una frazada. A eso, obviamente, se ha llamado a la FELCV de Quillacollo para que haga el levantamiento legal del cadáver. El IDF nos dice que es un shock populonémico, la sedación de la región vaginal, paredes laterales derechas internas, la sedación del paquete pélvico, trauma penetrante por objeto o cortante. También en el municipio de Tiquipaya se registró un nuevo caso de tentativa de feminicidio, en el que una mujer de 24 años de edad fue atacada por su concubino, con un arma punso cortante, ocasionándole 30 días de impedimento. Nos ha comentado también esta señora que tendría un antecedente anteriormente de un certificado médico de tres días, que días anteriores suponemos que entre jueves y viernes han debido tener el problema y que hoy día iba a denunciar. Al médico, obviamente, el médico nos dice que tiene 30 días de impedimento y nos dice que estaría en la clínica Los Olivos porque está muy delicada de salud. Algunas de las heridas habían comprometido algunos de los pulmones y estamos a la espera de su mejoría. Hasta la fecha, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia atendió ocho casos de feminicidio y dos tentativas.